One, two, three, four, and fight! Baila con ten, vas a disfrutar con mi nuevo estilo lo vas a bailar Porque todo Colombia lo va a escuchar y sé que todo el mundo lo va a bailar Bailando, bailando, báilalo que báilalo que báilalo que báilalo que báilalo que báilalo Báilalo, escúchalo, estíralo, menealo, así nada wey, menealo Menea que menea que menea que menea que menea que menea que menea Este nuevo ten no vas a bailar porque todo el mundo lo va a vacilar Yo sé que toditos lo van a rumbear, eh, rumbealo Rumbealo, rumbealo, escúchalo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!